¿Qué es la filosofía y para qué sirve? Y aquí estoy. Pues nada, gracias. Gracias de corazón. Bien, la filosofía da cuenta y razón. Esto es lo que yo creo que es la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Voy a responder. A ver si… Acierto o no. La filosofía da cuenta y razón en el seno de una tradición determinada de lo que se nos presenta en la experiencia a la luz de sus causas y principios más radicales. Es una caracterización muy clásica que yo comparto. El impacto que los fenómenos provocan en nosotros puede dar lugar a un asombro que puede desencadenar, no necesariamente lo hace, el planteamiento de toda una hueste de preguntas. Entre esas preguntas se encuentran algunas muy especiales. Son las preguntas que están a la base de cada una de las distintas partes de la filosofía, de las disciplinas filosóficas. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos al morir? Las preguntas son algunas de las preguntas de la antropología filosófica. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué hay algo? Las preguntas de la metafísica. ¿Qué vida he de llevar para ser feliz, para vivir en paz? Las preguntas de la ética y la política. ¿Cómo lo sabes? La pregunta a la que responde la epistemología o teoría del conocimiento. Yo creo que estas cuatro, antropología, metafísica, ética y política, epistemología, son indudablemente partes de la filosofía, detrás de las cuales, a la base de las cuales, están estas preguntas que puede desencadenar el encuentro en nuestra experiencia de los fenómenos, de los objetos, de lo que se nos presenta. Bien, la condición necesaria del quehacer filosófico consiste en hacer este tipo de preguntas. Algunas versiones de estas preguntas las hacen los niños. Por eso la filosofía, según Robert Speeman, es una ingenuidad institucionalizada. En un sentido, yo creo que lleva razón. Estas grandes preguntas las hacen los niños. Son las más humanas de todas las preguntas. Yo creo que ninguna cultura debe desenterrarlas y no estimularlas. Ahora bien, la condición necesaria, no la condición suficiente a los niños, no son filósofos. La condición suficiente del ejercicio filosófico es responder a estas preguntas, así lo veo yo, argumentando, mediante argumentos. Pues bien, he dicho antes lo que se nos presenta en la experiencia, pero evidentemente estoy pensando en un concepto amplio de experiencia. La experiencia, escenario del trabajo filosófico, nos descubre tanto la primacía de las personas como el carácter central y decisivo que el amor tiene para nuestras identidades personales. Nuestra experiencia, vuelvo a repetir, adecuadamente entendida, claro está. Y eso quiere decir no entendida de manera reductiva, como se entiende tantas veces. La experiencia, tal y como yo la entiendo, incluye ámbitos de distinto orden, sensible, moral, metafísico. Hay una experiencia religiosa, hay una experiencia de fe, que no es lo mismo que la experiencia religiosa, no exactamente. Hay también una dimensión mística de la experiencia. Por eso parece plausible hablar, como hace Juan Manuel Burgos, de experiencia integral. Sinceramente, creo que se ha acertado el término. Incluye la experiencia del hombre y la experiencia del yo, la dimensión objetiva y subjetiva. Bien, de ahí que no sea de recibo reducir nuestra experiencia, la experiencia de las personas, a uno de los órdenes que acabo de citar. Cuando se reduce, habría que justificar esa reducción, de tal manera que la carga de la prueba está en quien hace ese reduccionismo, aunque hacer ese reduccionismo tenga rédito, tenga fruto a muchos niveles. De todas maneras, la filosofía intenta encontrar, y yo he escuchado aquí a varios de los que han hablado antes de mí, respuestas a por qué se propone el reduccionismo tantas veces y bajo distintos ropajes. Y la filosofía busca también explicar por qué somos vulnerables a la tentación reduccionista. Es que la filosofía, desde Sócrates, quiero subrayarlo aquí, tiene una dimensión terapéutica. La buena filosofía es como la toma de un medicamento, cura, pero también como la de una dieta adecuada, previene. Bien, vivida sin reduccionismos, nuestra experiencia manifiesta el estatuto central único que tienen las personas. Dicho de otro modo, lo que llamamos mundo o realidad incluye la existencia de las personas, pero no como algo adventicio o secundario, sino fundamental o primario. No es cierto que somos nosotros y nadie más que nosotros, las personas. Quienes hablamos de mundo o realidad, quien responde afirmativamente a estas preguntas, como la que acabo de hacer, recibe la objeción contemporáneamente de especiesismo o chauvinismo, o antropocentrismo o personocentrismo. Yo creo que son objeciones injustas, pero ahí están, ¿no? Y bueno, hay que responder a ellas. Porque reconocer la primacía de alguien, las personas en este caso respecto a otros, los entes vivos no personales, no entraña desconsiderar la importancia de estos últimos, por lo que se refiere a los primeros, ni mucho menos. Si, como creo, la primacía de las personas es ontológica, es ética, lo que esperamos de ellas, lo que se espera de nosotros, es un cuidado de cualesquiera otras realidades no personales, estén vivas o no. Bueno, el carácter privilegiado de que gozan las personas ha sido suscrito por algunos filósofos contemporáneos, pero no siempre desde la misma perspectiva. Lo han hecho los personalistas, lo han hecho también las filosofías de la persona, como antes ha apuntado Juan Manuel Burgos, es cierto. Quisiera traer a consideración la que avanzó, la perspectiva que sobre el carácter central único del concepto de persona avanzó Peter Strouson hacia la mitad del siglo pasado. Bueno, incardinado en la así llamada filosofía del lenguaje ordinario, este profesor de metafísica, catedrático de metafísica de Oxford, que trabajó allí como emérito hasta su muerte, acaecida ahora hace una década, Strouson defiende el estatuto único de la persona en tanto que objeto de discurso, dice él. La apelación de este filósofo al lenguaje no apunta a un lenguaje ideal, sino al lenguaje ordinario, cuya estructura intenta descubrir lo que él llama la metafísica descriptiva. El objetivo de la metafísica descriptiva es esclarecer el núcleo perenne de nuestro esquema conceptual, es decir, los conceptos centrales de nuestro pensamiento y nuestro lenguaje ordinarios, el respaldo de los cuales es nuestra hasta hoy humana manera de vivir, reconociblemente humana manera de vivir. Lo que está detrás de nuestro pensamiento y lenguaje ordinarios es nuestra humana manera de vivir, la sociedad humana, lo que hasta hoy llamamos sociedad humana. Entonces, lo que él quiere encontrar es los conceptos centrales de ese pensamiento y lenguaje ordinario cuyo respaldo es nuestra humana manera de vivir con todas las variaciones culturales que hay, que se han dado a lo largo de la historia. Pero nuestro esquema conceptual, esta manera de ir de los conceptos a la realidad, Strouson la justifica de distintas maneras, no me puedo detener, él dice nuestro esquema conceptual no es algo extraño a los objetos de la realidad de los que hablamos. Hablando de los conceptos, hablamos de la realidad. Bien, estos conceptos están conectados entre sí, por eso él habla de metafísica descriptiva o análisis conectivo. Bueno, el método de la metafísica descriptiva es la identificación de entidades a través de la referencia singular acompañada de predicación. Esto suena un poco a jerga, pero bueno, atribuimos predicados a sujetos. Aristóteles en su lógica lo explica con mucha claridad, sencillamente. Atribuimos predicados a sujetos e identificamos, dice Strouson, en un marco de diálogo entre hablantes y oyentes, identificamos individuos en un esquema que tiene tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Bueno, entre eso que identificamos están especialmente los cuerpos materiales y las personas. Además, nuestro esquema conceptual, nuestra manera de pensar y hablar, nos permite reidentificar a una persona. Yo veo a algunos aquí como, y los reidentifico como los mismos que vi hace unos años o hace unos meses. Distinguimos entre identidad cualitativa e identidad numérica. Yo distingo entre pinos y robles y entre el mismo pino que planteé yo hace tres años, etc. Bueno, el instrumento de esta metafísica descriptiva que reconoce la centralidad lógica de las personas son los argumentos trascendentales. Strouson utiliza mucho este tipo de argumentos que ayudan, dice Charles Taylor, en un artículo reivindicando esta manera de argumentar en filosofía, los argumentos trascendentales nos ayudan a descubrir las áreas a través de las que miramos, más que hacia la que miramos. Es decir, el argumento trascendental descubre las condiciones de posibilidad, como se ha dicho antes, de nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar. Porque pensamos y hablamos como lo hacemos, tenemos los conceptos que tenemos en los que hay un núcleo y una periferia. Y en realidad pensamos y hablamos como lo hacemos porque vivimos como vivimos. Detrás de todo esto está la apelación a una, escúchese con caridad hermenéutica, a una naturaleza humana común. El pensamiento de este filósofo no es renuente a las variaciones culturales que aporta a las distintas tradiciones culturales, pero considera que hay una naturaleza humana común, una humana manera de vivir, una humana manera de afrontar el mundo y por eso la centralidad de las personas. Bueno, de tal manera que sus argumentos, él se enfrentará a todas estas filosofías cuyas propuestas dependen de experimentos mentales, como por ejemplo las filosofías escépticas, él considera que las filosofías que se apoyan en experimentos mentales son revisionistas y él no quiere transformar la filosofía, no quiere a través de su filosofía de transformar el mundo, sino describirlo tal y como es. Bueno, el carácter trascendental de la argumentación de este filósofo en relación a las personas arranca de un hecho palmario y es, dice él, que cada uno de nosotros distingue entre él mismo y los estados de sí mismo por un lado y lo que no es el mismo o un estado de sí mismo por otro. Es decir, no me quiero alargar, él dice, voy a arrancar para hablar de las personas de lo que llamo la condición no solipsista, la conciencia no solipsista, y es que un hecho palmario, nosotros nos atribuimos predicados psicológicos porque podemos atribuir predicados psicológicos a los demás. Si yo digo estoy contento, es porque puedo atribuir este predicado a otras personas. Es decir, la autoascripción de predicados presupone la heteroascripción de predicados psicológicos y también físicos. Esto depende mucho de un argumento que utiliza Wittgenstein en las investigaciones filosóficas que ha tenido bastante éxito, que es el argumento del lenguaje privado. Wittgenstein demuestra que un lenguaje privado es imposible. El lenguaje es un asunto público. Bueno, entonces, si hablamos, quiere decir que somos más de uno. De tal manera que el solipsismo es una pose. Es un desafío al que podemos tomar en serio o no. Strowson recomienda que no porque es una pose. Es habitación de parada y fonda, pero ahí no se puede vivir en el desafío solipsista porque es un desafío escéptico que nos saca de nuestra manera humana, de nuestra humana manera de vivir, de pensar, de hablar. Bueno, sin embargo, vale la pena medirse con los desafíos escépticos y revisionistas en filosofía porque nos ayudan a justificar lo que hacemos de hecho, cotidianamente, ordinariamente, cotidianamente. De hecho, él inventa un mundo en su obra más famosa, Individuals, en su capítulo segundo, inventa un mundo de sonidos. ¿Cómo sería un mundo en el que solo hubiera sonidos? En el que distinguiéramos entre unas cosas y otras por el tono, el timbre y el volumen. Nada más que así. Un mundo de sonidos, un mundo sonoro. Bueno, eso sería un mundo en el que sería imposible distinguir entre uno mismo y los predicados psicológicos que se ascriben a uno mismo y, por tanto, sería imposible distinguir entre uno mismo y los demás. Bueno, os prometo que no quiero pasarme ni un minuto. Voy a ver si lo consigo porque entiendo que estaréis cansados. Bueno, evidentemente, lo que propone este filósofo para evitar los desvaríos o los desvaríos a que nos somete el tomar demasiado en serio los desafíos escépticos y los desafíos revisionistas, uno de los cuales es el dualismo cartesiano, otro de los cuales es el monismo materialista, el dualismo cartesiano, ya como todo el mundo sabe, se compromete con la existencia de dos sustancias y eso es algo que va contra nuestras creencias preteóricas más arraigadas y es que, en condiciones normales, nos vivimos como uno y no como dos. Y el monismo materialista que defendió responde a la versión de Moritz Schlich, uno de los filósofos del Círculo de Viena, significado y verificación, donde defiende que la persona se reduce al cuerpo, etc. A los monismos les echan cara que contravienen nuestra manera de hablar y de pensar. Nosotros no nos atribuimos un solo tipo de predicados, un solo tipo de actividades a nosotros mismos, sino actividades de distinto orden, predicados de distinto orden. Este filósofo solo habla de predicados y de actividades de tipo físico y psicológico, yo creo que podríamos hablar, yo lo añado, desde luego, de tipo espiritual también. El hecho es que, para evitar todos estos desvaríos de los distintos ismos que se han propuesto en el ámbito de la filosofía al reflexionar sobre las personas, dice Strowson, lo que hemos de reconocer es la primitividad del concepto de persona, el concepto de un tipo de entidad tal que, tanto predicados que ascriben estados de conciencia, predicados psicológicos, como predicados que ascriben características corpóreas, predicados físicos, les son igualmente aplicables a un solo sujeto o individuo de este tipo. Bueno, declarar que el concepto de persona es un concepto primitivo desde el punto de vista lógico respeta nuestras creencias pre-teóricas más arraigadas y no es una convención arbitraria que detenga, que corte la reflexión. La persona es primitiva, es básica, se acabó, ya no hay que pensar más. No, no. Postular la primitividad lógica del concepto de persona es el resultado de un reconocimiento al que se llega a través de una reconstrucción, no de una intuición. De hecho, bueno, esto lo ha defendido David Wiggins, también Paul Ricoeur, que dedica la primera parte, algunas páginas de la primera parte de sí mismo como un otro, esta obra de 1990, a tratar, a repasar la reflexión stroussoniana sobre el concepto de persona y dice, es cierto, tiene sus límites, pero es cierto que este hombre, este filósofo ha puesto en claro que el concepto de persona es una presuposición no se sabría ir más allá de él, dice Ricoeur, sin presuponerlo en el argumento que pretendiera derivarlo de otra cosa. Es decir, si hablas de almas, presupones que son de personas, si hablas de cuerpos, presupones que son de personas. Entonces, y cualquier reflexión sobre la persona presupone el estatuto primitivo, básico, unitario del ser persona. Como personalista, esto no me parece mucho, me parece poco, pero he de decir que es algo. Bueno, pero no es todo lo que yo quisiera, algo más de lo que yo quisiera voy a decirlo ahora para terminar. Sí, dos minutos, en dos minutos acabo. Una adecuada elucidación de las personas o esclarecimiento del ser persona ha de dar algunos pasos más adelante y seguro que los vamos a escuchar aquí en lo que queda de jornadas. ¿Por qué? Porque bien mirados son también nuestro pensamiento y lenguaje ordinarios, nuestra humana manera de vivir, quienes consagran que la persona es un ens amans, un sujeto que antes y más que cualquier otra cosa busca ser amado y amar. Esto está en toda la tradición judio-cristiana, San Agustín, bueno, ya los comentarios de, bueno, Max Scheller, contemporáneamente Max Scheller y en el ámbito de la filosofía analítica anglosajona Harry Frankfurt, su obra The Reasons of Love. Bueno, el amor es la relación más decisiva para la identidad personal y la más valorada y es que en realidad sin amor no hay personas. Dicho esto hay que aclarar inmediatamente que yo estoy utilizando el amor en un sentido amplio. Aristóteles en la retórica, Tomás de Aquino recoge esta caracterización del amor, el amor consiste en que el amante quiere el bien del amado. Esta caracterización formal yo la completo con algo que inspira el personalismo. Cuando se habla del amor siempre se piensa, se tiene presente alguna imagen y la que yo tengo presente es la experiencia de unidad en la diferencia entre un yo, un tú y un él que entraña el nacimiento en condiciones normales de un ser humano y su primera infancia. No parece aventurado sostener que la experiencia interpersonal amorosa experimentada en el nacimiento y en la primera infancia en condiciones normales configura el sentido más profundo de nuestras biografías. A cierta quien presume que hablar del amor en estos términos va más allá de reducirlo a una emoción. Estoy pensando del amor como donación de hecho la estructura del amor y de la donación son paralelas. Incluye por supuesto el estatuto del amor en el que estoy pensando incluye el perdón. Incluye el hecho de que bueno las personas todas las personas tenemos una jerarquía de amores un ordo amoris como ya orígenes comentando el cantar de los cantares reflejó repasó San Agustín contemporáneamente ha puesto muy presente en el candelero filosófico Max Seller en una obra traducida pronto por Javier Zubiri. Las personas nos entregamos y dedicamos nuestras vidas a otras personas y recibimos de quienes nos aman en mayor o menor medida la entrega que ellos hacen de sus vidas. El caso es que todos tenemos una adecuada jerarquía de amores que al decir de Max Seller configura la urdimbre y trama de nuestras biografías el núcleo de nuestro pensamiento de nuestro lenguaje más todavía de nuestros corazones. Del mismo modo que terminaba mi breve apunte sobre la elucidación estrousoniana en torno al concepto de persona advirtiendo que a su primitividad se llega como resultado de un reconocimiento también sugiero ahora que la condición de posibilidad de cualquier relación interpersonal amorosa es el reconocimiento del otro como persona. No es cierto que para que un diálogo filosófico sea fructífero hace falta reconocer como personas a quienes embarcan en él. Ese reconocimiento mantiene vivo lo que Wilfried Seller llamaba el espacio de las razones el espacio de la filosofía. Imaginemos por un momento a cabo ya que ese reconocimiento estuviera absolutamente el reconocimiento del otro como persona estuviera absolutamente ausente de nuestras relaciones interpersonales. La consecuencia este es un argumento de la consecuencia la consecuencia de esa suposición no reconocer al otro como persona sería el cortocircuito de todo diálogo y también del filosófico. Y la metamorfosis de las relaciones interpersonales ¿en qué? Desde que Aldous Huxley publicara en 1932 Un mundo feliz Brave New World la ciencia ficción contemporánea no ha dejado de ponernos delante el diseño de uno u otro de esos constructos de ciencia ficción el estremecimiento que despiertan estos constructos y uno se detiene en su detalle es innegable. La definitiva desaparición de esas pesadillas de nuestro horizonte creo yo pide el concurso de otras personas que las personas humanas. Gracias.